Bienvenidos a un nuevo video, estamos en modo de warfare remasterizado Y preguntaréis, ¿qué haces hoy aquí? Bueno, pues después de tener yo todo mi video hecho para hoy ¿Vale? Uy, 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 el lagazo típico, ¿vale? No pasa nada, no pasa nada, ya se va Ehm... Lo tenía yo preparado Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Que, eh... He subido uno mal, ¿vale? Uno malo Y... He borrado el bueno ¿Vale? Porque pensaba que ya lo había subido Y digo, pues nada, no me hace No me resuelve nada tener el Bueno ordenador si ya lo he subido a YouTube ¿Qué es lo que pasaba? Que no lo he subido Lo he subido, pero no, no he subido el real Entonces, pues me han reventado Un poco las narices, entonces Eh... no puedo recuperarlo porque le he borrado Literalmente total No, tío, en serio ¿Cómo me haces ese amago de mierda, tío? Vale, pero nada, si me quedo callado porque en ese momento era clave En matarlo, pero bueno, he fallado, pues he fallado ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Ah, que no puedo salir Qué bien Vale, por aquí, por aquí salgo Uf, compañero, te van a reventar un poquito Pero tranquilo, yo... Yo voy por el otro lado para defenderte Pues eso, que he borrado el bueno cuando me sacaba el helicóptero y todo Pero bueno, es decir, no puedo hacer nada, ¿vale? Entonces son cosas que pasan, pueden pasar Y más... Pasa a mí Uf, chaval, es que esa cabeza, chaval, no la paga nadie, chaval No la paga nadie No la paga nadie Uf, uf Vale, bien, bien ¿Le dejo vivo? Mientras... Mientras tanto... Me cago en todo, tío, me lo quitan Y me lo quitan No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, Juan Carlos, no pasa nada, tío O sea, tú concéntrate Eh, vale, 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 vale Ya me estaba asustando, ya me estaba asustando yo Ya me estaba asustando yo Vale, hubo un líneas, tanto es por el contrario Voy a moverme un poco por la derecha Porque sé que pueden venir ahora todos Si quieren Si quieren, obviamente No van a querer Porque siempre que puedo matar yo No... No hay suerte, ¿vale? No hay suerte Ahí está, perfecto Eh, what the fuck ¿Quién está lanzando tantas, tío? Vale, no puedo hacer nada por aquí Con... Hay una ahí, hay una ahí Qué grande jefe Qué grande jefe Qué grande, tío Qué grande Eres un grande, tío Eres un grande Y me lo quita Y me lo quita Y me lo quita No, 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 no De verdad, yo no sé qué, de verdad Yo... He comentado 50 vídeos después del que me ha pasado ¿Eh? Del que me he hecho esa súper... De que me he sacado las rachas todas Y nada, tío O sea, es increíble, tío O sea, eso ya no lo voy a sacar en mi vida, tío Pero en mi vida En mi vida En mi vida ¿Por qué? Porque me conozco Quita, 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 quita Uff Me llega a explotar eso ahí Me llega a explotar eso ahí Y me hubiese cabreado muchísimo Vale, pero lo bueno es que vamos ganando demasiado Vale, compañero Si mueres Me lo quedo yo No mueres, no, no mueres Eres así de goloso A ver Teóricamente van a campear mucho O no lo siguiente No veo nada, no veo nada Aguarda, aguarda, aguarda Aguarda Y vamos a salir tranquilamente Cuando eso No, no, no Que me ha quedado en medio Venga, tío Se ha ido, se ha ido Se ha ido No hacemos nada aquí Quiero Corre, 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 compañero Compañero Vale Apuntamos Vale, yo apunto poco a poco Y me voy moviendo, ¿vale? Es una táctica que uso A lo mejor no la mejor Pero quién sabe Para mí Para lo que es Un chaval Se acabó M16 en mano, tío Y que sea lo que quieras Pero M16 en mano Destrozo, tío Ya paso de francos, tío Y de rachas con francotiradores Cuando no me voy a sacar, tío Es que lo sé de sobra Que no me voy a sacar Es que encima Y lo sigo intentando, tío Que es lo peor Y lo sigo intentando Venga, uno fuera Siguiente Arriba Vais a venir Vais a venir, tío Lo sé Y lo sé Y lo sé Vale Buena esa Buena esa Que no hay nadie, compañero Que no hay nadie Que se han ido para el otro lado, tío Que se han ido para el otro lado Y nos han abandonado, tío Nos han abandonado Vale, me lo han quitado No pasa nada Es decir Mientras yo no muera Vale, 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 vale Cuidado Cuidado, quieto Detrás, detrás Quieto, quieto, quieto Fiera, quieta Quieto, quieto Fiera Vale Muerto O sea Es que si no puedo de otra forma Va a ser Tengo que ser de otra forma De esta forma O sea Vale Vale Empezamos con Me he hecho daño a las piernas, creo ¿Se han movido? Venga, tío Venga, tío Venga, tío Le meto yo una ráfaga sin apuntar Y no muere, tío Me la meto y muero, tío Da igual Ya, aunque no valga La tira No iba a tener para nada Vale Estoy en muy mala posición, ¿eh? Vale Te la comes, te la comes, te la comes Te la comes, compañero Te la comes O sea, yo este vídeo Ya la voy a subir ya Por, por No sé si por penas Y por subir ya algo, tío Por subiros Cozcuadro Lo que os gustaría, tío Con la vieja racha que me he hecho, tío Y la he perdido Ahí está Perfecto Perfecto No, tío No, no No me hagas eso, tío No me hagas eso, Juan Carlos, tío O sea, sabiendo que están ahí, tío No te metas tan a saco, tío Vete con cabeza, tío Vete con cabeza Por donde no vayan tus compañeros Tranquilos Ya sabes como se juega Cozcuadro, tío Pero no me hagas la sin normalidad Que acabo de hacer, tío No me la hagas No, 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 no Ni de coña Ni de coña, ni de coña Ni de coña, por favor Ni de coña Y creo que no hay compañeros Y creo que no hay compañeros Vale Efectivamente, no hay compañeros Vale, bueno Da igual, da igual, Juan Carlos Tranquilo, tranquilo Vale Saco el huevo, tío Vale, me voy Pa' atrás Pa' atrás, tranquilo O sea, Juan Carlos, tranquilo Hay tiempo, hay tiempo O sea Mete despacito Sin prisa Sin pausa Estás a nada de la racha A nada de la racha Repito Nada de la racha Y no puedo morir Vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Vale, estoy a nada de helicóptero 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 Da igual Yo tiro esto Da igual O sea, da igual Me da igual Ya el helicóptero, tío Me da igual ya el helicóptero, tío No, espérate que me suicido No, espérate que no mato a nadie Que es lo mejor Que es lo mejor que no mato a nadie Cuando necesito una baja, una maldita baja Para el helicóptero Una maldita baja y moriría ahora No lo perdáis, no lo perdáis, no lo perdáis ¡No lo perdáis! ¡Qué malo es que esto! Yo flipo, tío, es que flipo Mira, chavales, ya lo dejo aquí, lo siento Pero es que es lo máximo que he podido sacar Llevo con snipers, llevo con todo Toda la tarde, ya son las 5.27 Y ya no puedo sacarme nada más, así que chicos, espero que os haya gustado Si queréis más, os cuento darle un like Y volveré con una racha decente Así que chicos, nos vemos en la próxima ¡Chao, chao!